También nos damos inicio el día de hoy a la sesión ordinaria de cabildo correspondiente al día de hoy, 24 de mayo de 2023. Cedo el uso de la voz a la secretaria del ayuntamiento para que lleve a cabo el orden del dios. Buenos días. Lic. Cintia Marina Ceballos Delgado, presente. Lic. Benulladira Ormos Hernández, presente. Ciudadanos Jesús José Coronado, presente. Lic. Prianta Yanet Escárcega de Contrías, presente. Maestro Juan Crisóstomo Durán Abierta, presente. Ingeniero Yensi Guadalupe Chapino Cabral, presente. Ingeniero Luis Javier Hernández Oliva, licenciada Cintia Rubio Tavares, presente. Lic. René Arroyo Villalobos, presente. Ciudadana Antonio Tibero Morales, presente. Ingeniero César Jesús Andrés Teo Antandoval, presente. Ciudadana Karina Subbiate Silva, presente. Ingeniero Gabriel Orozco Cáceres, presente. Lic. Julissa Orozco Viego, presente. Doctor Bejamín Vargas Castillo, presente. Maestra Liberia Lisi Cruz Ramírez, presente. Lic. Silvio Orozco Estrada, presente. Ingeniero Pedro Carlos Martínio, presente. A la vez por un legal continuo. ¿Alguna modificación en el orden del día que felicita? Adelante el juicio, René. Sí, serían dos temas, uno de los fondos y el medio del Comité de Deportes. Y el otro, la convocatoria para la integración del Comité de Deportes. Envítame. No, es el documento. ¿Y el número de cortes? Regidor, es un resultado de solicita. 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 ¿Algunos otros asuntos? ¿Continuamos? ¿Lectura de correspondencia? En el inciso A, la solicitud presentada por el ciudadano Ricardo Rivera Zodaca, en el cual solicita la ratificación. ¿Lectura de correspondencia? 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 en el cual solicita hacer entrega el justificante de su ausencia a sesión ordinaria del día 10 de mayo. ¿Dentro el uso de la voz? Adelante. Gracias. Le solicito al honorable dictamiento la omisión de la lectura, ya que es por favor la audiencia. Sometemos a votación la licencia de la lectura del justificante electrónico, por favor. Gracias. Adelante. Además, le solicito la entrega del justificante a las personas que tienen conocimiento sobre la audiencia. Está en el oficio que hay en los correos de la audiencia. Está en los justificantes de la audiencia. Gracias. Pasamos al instituto C. Un oficio, si no, por la regidora y el justificante. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos los compañeros. Gracias. 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 La audiencia Gracias. 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 Pasamos a dictámenes de ajustados de comisión. Sí. Sí. Se doy mucho a la voz al regidor de la radio. Buenos días. Me voy a proceder con los diseñadores del Comité Municipal para Fomento al Deporte del Municipio de Nocazal Grande. Ya esta información ya se le hizo llegar a todos esos correos. Voy a proceder con la lectura. Artículo 2. El ordenamiento legal se expide con apego a lo dispuesto en los artículos 4º y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se menciona los siguientes. Ducisoa, artículo 4. En su parte conducente, reza del modo siguiente. Todas personas tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte corresponde al Estado de su promoción, documento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Ducisoa, artículo 111. Artículo 4. El comité funcionará como un órgano desconcentrado con funciones de asesoría, consulta, opinión, investigación, organización y discusión de las actividades deportivas, en razón a sus atribuciones y obligaciones que sean sometidas a consideración por la dependencia municipal en carga de ejecutar las políticas culturales y deportivas en el municipio de Nocazorán de Chihuahua, así como sugerir a esta dependencia medidas y acciones relacionadas a la promoción, preservación y discusión de las actividades deportivas en sus distintas disciplinas y ramas. Artículo 5. El comité estará integrado por los representantes de cada uno de los siguientes organismos públicos y de la comunidad en general. Artículo 5. El comité funcionará como un órgano desconcentrado con funciones de las actividades deportivas en el municipio de Nocazorán de Chihuahua, Artículo 6. Los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voz en las sesiones a las que se imponga por parte del comité. Artículo 7. El cargo del miembro del comité será un político y por lo tanto no remunerado, y será ratificado cada año sometiéndose en consideración de los miembros la reelección de los cargos que no dependen de la administración pública municipal en el momento de la renovación del niño. Artículo 8. Los cargos de presidentes y secretarios del comité serán ocupados por el titular del Departamento de Deportes y por el colegio de formato del departamento. Artículo 9. El comité tendrá las siguientes obligaciones. Artículo 10. Inciso A. Deberá sesionar ordinariamente al menos dos veces en cada año natural y de forma extraordinaria cuando así se medite a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al programa. Artículo 10. Inciso B. Aceptar sus acuerdos en actas. Artículo 10. Inciso C. Informar al Ayuntamiento de los asuntos que a éste me convienten. Artículo 10. Inciso D. Aceptar los señales de los reglamentos de acuerdos administrativos municipales de aquellas que le sean asignadas por el presidente municipal. Artículo 10. Actiones del comité. Artículo 10. El comité desarrollará las siguientes acciones. Artículo 10. Inciso A. Ejecutar las políticas para fomentar, promover, estimular el desarrollo y ejercicio de la cultura física y deporte en los municipios. Artículo 10. Inciso B. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión y evaluación de los programas, procesos de actividades deportivas. Artículo 10. Inciso C. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento de la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad. Artículo 10. Inciso D. Promover mecanismos de integración institucional y sectoral para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la actividad autística, la cultura física y el deporte. Artículo 4. Atribuciones del comité. Artículo 11. El comité tiene las siguientes atribuciones. Artículo 10. Inciso A. Establecer los indicamientos para la participación de los departistas en cualquier plaza de competición municipal y contravenir los esfuerzos por las reglas estatales y nacionales. Artículo 10. Inciso D. Promover. Artículo 11. Inciso B. Comentar y promover la construcción, conservación, adecuación y uso y mejoramiento de las instalaciones deportivas del municipio. Artículo 11. Inciso C. Promover la capacitación y certificación de directivos, entrenadores, deportistas, jueces y árbitros. Artículo 11. Inciso D. Proponer al presidente municipal por producto del departamento de deportes la celebración de acuerdos en materia deportiva que beneficia a los habitantes del municipio. Artículo 11. Inciso E. Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los asuntos que le sean solicitados por el departamento. Artículo 11. Inciso F. Las demás que le señalen los reglamentos y los acuerdos administrativos municipales y aquellas que le sean conferidos por el presidente municipal o director de deportes. Artículo 5. Obligaciones de los miembros. Artículo 12. Son obligaciones del presidente del comité. Artículo 13. Inciso E. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebra el comité. Artículo 13. Inciso E. Someter ante el comité la aprobación del orden del día de la sesión respectiva. Artículo 13. Inciso C. Proponer la resolución de los asuntos que le sean encomendados al comité. Artículo 13. Inciso D. Rendir informe de actividades a términos de cargo y emitir copia del mismo al presidente municipal. Artículo 13. Inciso E. Los demás que le señalen los presentes del reglamento. Artículo 13. Son obligaciones del secretario del comité. Levantar el acta correspondiente de cada sesión del comité. Artículo 13. Inciso D. Elaborar en coordinación con el presidente del comité el orden del día correspondiente a cada sesión. Y emitir a los miembros del comité con 24 horas de anticipación a la celebración de la sesión respectiva y el proyecto del acta anterior para su revisión y su casa aprobación. Artículo 14. Los miembros del consejo. Distintos al presidente y secretario participarán en los asuntos cuyas actividades se relacionen con la representación que le corresponde. Así como con sus actividades específicas que le sean implementadas por el comité. Artículos transitorios. Primero, el presidente y mi mente entrarán en vigor a los tres días siguientes de su publicación oficial. Segundo, para los efectos del presente reglamento deberá llevarse a la integración del comité municipal de comité al deporte dentro de los diez días siguientes a la entrada del bigote de este reglamento. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Nos sometemos a... A lo que refiero a ellos. Para preguntar, ahorita comenzamos la alcance de la Comisión, ya que está en una nueva comisión, ¿sería esperar a que se hiciera la aprobación o sea el documento del documento de la Comisión de Comunidad? ¿O se esperaría hasta que se hubiera hecho? ¿Esos son los movimientos, o sea, el servicio militar? Sí, son los movimientos, sino la comunicación con la integración y a posteriormente se vería el día de diciembre. Sí. ¿Es primero la solicitud de movimientos, que sería la aplicación? ¿No comentamos la votación, por favor? ¿Llegamos la votación? ¿Los tres, creo que están? Yo quiero solicitar que se dispense la lectura. Ya lo tenemos en correo, nos hemos venido, nos analizamos. Sabemos que has trabajado muy duro y ya varias veces pasaste por esto. Pero ya si lo traes correctamente. De hecho, el siguiente tema es lo de la convocatoria, creo que sí sería conveniente leerlo y esta cortita. ¿El saludo? ¿Está cortito? ¿Los dos? ¿Es una o menos? Adelante, doctor. Sí, buenos días. Ahora posteriormente procederé a leer la convocatoria para la integración del Comité de Deportes. Dirección de Deportes en Constitución con Presidencia Municipal convoca a toda la comunidad deportiva del municipio y de la ciudadanía en general a integrar el Comité Municipal de Deportes bajo las siguientes bases. Uno, ser originario del municipios radicar en el municipio de Nocazodrán, ser mayor de edad, presentar credencial de lector vigente con dirección del municipio, no tener ningún castigo vigente en alguna ni dos comités municipales de alguna disciplina deportiva. Y se llevará a cabo el día 21 de mayo a las 19 horas en el Salón de Duda en la Casa de la Cultura y Presidencia Municipal. Lo afirma el licenciado de Educación Física Miguel Ángel Pantoja Martínez, director de Deportes, el licenciado de Educación Física Sergio Castillo Cazaván, coordinador deportivo, y el profesor Gilberto González Galindo, coordinador deportivo. Esto es únicamente para convocar a la ciudadanía para realizar la integración del Comité Municipal de Deportes. Cometemos la votación, por favor, a la convocatoria. Se da el uso de la voz al regidor Juan Durán en el resultado del instante del corazón de los veinticinios. Gracias. 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 ¿Algún comentario? Pasamos a asuntos generales. Si puedo aportar. Si puedo aportar. Los votamos. ¿Pasamos la ordenación, por favor? Gracias. Yo en contra. ¿En contra? Gracias. ¿Pasamos al asunto general? Por favor. Ahí va el tercero, Daniel. ¿Qué es el tema de presupuestos administrativos? ¿Qué es el tema de daños a una instalación deportiva? Y el otro es el servicio de recolección de basura. Y el otro es el tema de presupuestos. ¿Hay alguna otra toma? ¿Hay alguna otra toma? No, no hay otra toma. Y el otro es el tema de presupuestos. Y el otro es el tema de presupuestos administrativos. Gracias. 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 A esto me gustaría, presidente, que nos explicara bien cómo está la situación y qué es lo que está sucediendo respecto a este tema y qué decisión va a tomar el municipio en este caso. Porque se habla de que los camiones iban a ser recomendados porque la empresa que los v周 los municipios está embarcada. No sé si el municipio vaya a proceder a realizar una denuncia por faudia ante esa empresa. No sé si nos gustaría darnos a conocer qué está sucediendo en este tema. Sí, claro que sí, refiero, que precisamente iba a tocar ese tema en asuntos generales. El día de ayer precisamente nos vimos la sorpresa, porque fue una sorpresa. Cabe mencionar, comentarles que este gobierno municipal jamás recibió ninguna notificación ni alguna denuncia, ni se nos hizo saber por ningún medio que efectivamente está llevando un proceso entre particulares, obviamente, entre particulares dos partes, obviamente, hoy una persona que en cierto me denuncia por robo y fraude, de ciertas unidades, al parecer son 27 unidades, se nos está comentando dentro de esas 27 unidades, pues se denota que hay cuatro unidades de las cuales este gobierno municipal, pues hizo un contrato, totalmente legalizado un contrato formal con la persona, con la propietaria de esos vehículos, se tiene nosotros en contrato, se hizo una compra en pagos, que los cuales ustedes no se pueden autorizar en su momento por la urgencia, que pudimos solamente de al momento de quedarnos sin la empresa que nos estaba llevando a cabo ese servicio. Esos pagos ya se terminaron de pagar, el último pago fue en el mes de abril, el último pago. El día de ayer vienen con una orden única, exclusivamente de asegurar, cuatro vehículos, tres vehículos son los que se compraron, uno que estaba en préstamo prácticamente, al principio lo rentábamos, al último estábamos en un préstamo para ver si había posibilidades de alcanzar, por cual no irán. Nosotros, pues obviamente, bajo la sorpresa, pues solicitábamos, obviamente que se nos viera como todo particular, todo ente de gobierno, cualquier institución que está afectada en su patrimonio, pues debemos de conocer obviamente la que es la seguridad. Darnos a conocer, obviamente, es un derecho constitucional el saber quién en su caso está pasando por una denuncia o por qué situación se tiene que asegurar, tal o cual es nuevo. Entonces, este no la traían con ellos, nada más que hay en barro de aseguramiento, sin embargo, pues nosotros hicimos el sistema, verdaderamente, tuvimos a bien tener una, esta plática con estos agentes, con sus oficiales del Ministerio Público de la zona centro, que fueron sus comunidades de aseguramiento, y pues la Fiscalía de Zona Nadoeste tuvo a bien pues apoyar, por ejemplo, a ese aseguramiento. Al final de cuentas, tuvimos una reunión, obviamente los aseguraron, y tuvimos una reunión con el fiscal de Nuevo Ejército, y tanto valioso por qué yo, pues agradecer esa total intención que nosotros desde que estábamos en servicios públicos, a la tarde de las personas que tuvieron bien a dar también esta información, también a dar una, pues, hueá de prensa también en razón de explicando la situación que estábamos aconteciendo. Este, tuvimos una reunión a la una de la tarde, estos vehículos ya se encontraban asegurados, o sea, sin embargo, estuvieron aquí las escuelas de Nuevo Ejército, el fiscal, perdón, y Alejandro Básas, como vuelvo a comentar, una serie de abogados, y así como los ministros de la zona centro de aseguramiento. La solicitud de mi persona fue, pues, que nosotros no resignaran nosotros bajo el resguardo de esos vehículos, para que se quedaran esos vehículos, puesto que no era un detenimiento para el gobierno municipal, en este caso, en sentido particular, ¿verdad?, y para mí en lo personal como alcalde, si no era un detenimiento de lo que nos iba a causar a los ciudadanos de Nuevo Casa Grande. En razón a eso, tuve una tensión con el fiscal que me había avisado, que nos llevamos a cabo y estuvo totalmente a bien, pues, en tomar en cuenta esa solicitud, en razón del detenimiento que se iba a causar realmente en la ciudadanía, que estaremos en las semanas que tenemos ahí, obviamente, deficiencias, y pues, aún así, con el aseguramiento de esas cuatro unidades, pues, íbamos a lograr otra vez aún más, en más eficiencias. Entonces, tuvimos una respuesta favorable. Nosotros no somos parte de ese procedimiento, somos terceros perjudicados, obviamente, y claro que nadie está por encima del elección. Comentarle que nosotros el día de hoy estamos ya en toda la actitud de presentar las denuncias por los pacientes en contra de que resulte responsable, porque muy probablemente, al igual que como hay un ofendido, ¿verdad?, nosotros también somos también ofendidos en el caso de que nosotros somos, ahora sí que parte muy probablemente de un delito, en el sentido de que, pues, somos, somos, totalmente causando un detrimento. Cuando estuvieron aquí, precisamente, el fiscal de la zona noroeste, abonado con sus abogados, pudieron corroborar que nuestra compra efectivamente fue de ganarse, por eso optaron en el tener, obviamente, que el aseguramiento y el recuerdo se quedaron en este municipio, porque nosotros pudimos comprobar que tanto el contrato como todas las facturas que tenemos de compra y el procedimiento pudimos nosotros presentarle que era algo muy importante, él denotaba que tenía la parte vendedora, tenía que, este, tener la personalidad jurídica como para haber realizado esa venta a nosotros como municipios democráticos. contamos con el acta constitutivo, obviamente, donde pudimos comprobar que efectivamente lo necesitaba de esa empresa, y con eso, pues, ellos tomaron una buena decisión de dejarlo bajo resguardo para que siga el procedimiento correspondiente. Seguramente, que nosotros tengamos, tenemos la obligación de hacer la acción correspondiente para que, para que todo llegue a hacer la necesidad. Este es el mismo no suelo. Sí, otra pregunta. Sí, como comentan, los camiones ahorita actualmente quedaron bajo resguardo precisamente del municipio, pero ¿qué va a pasar en el caso de que realmente se comprenden los camiones que se están embargados? ¿Tienen algún plan de municipio? Claro que sí, existe una figura, que es el también, en el caso de edición, obviamente, se devuelve todo lo pagado por los vehículos, entonces, nos tenemos la posibilidad de hacer nuevas contras con la gente, de otras, de otras, de otras, de otras unidades. Pero sí, hoy en día, la decisión del contrato, por vicios ocultos, que nosotros, de ninguna manera, estuvimos nosotros, este, de acuerdo, mucho menos, en conocimiento de los otros casos. Sí, sí, yo me refiero a, en dado caso de suceder esta situación, el municipio se quedaría platicando sin camiones de colección de basura. Dentro del presupuesto de derechos para este ejercicio fiscal, se están presupuestados la adquisición de dos camiones de basura, no sé si tengan ya fecha para adquirir los nuevos camiones, porque sí hay un gran rezago en el servicio de colección de basura, y con los que están ahora, sabemos que no es suficiente, y de ahí, demasiado acuerdos por parte de la ciudadanía, la cual tiene que estar pagando incluso a personas particulares para que se lleven la basura de sus domicilios. Pues no tenemos fecha, pero sí, obviamente está presupuestado y estamos viendo las propuestas para la compra, que es lo que vamos a ver. A ver, sí, buenos días. En el cuarto, pero van a seguir estando recolectados. Aquí hay un antecedente, el 9 de noviembre de 2022, que estaba presente la regidora de Chicharri, no recuerdo si el regidor de la Bielorosco, estuvieron en la reunión del Comité de Adquisiciones donde se llevó a cabo esa reunión, fue el 9 de noviembre, y se presentaron propuestas para las compras de estos tres camiones, y la propuesta me adora, y me parece que quien sí tiene ahí el nombre, pues que lo traigo en mi teléfono, pero estoy grabando, cuando yo le comento a la tesorera, y él busco en Google el nombre de la persona, porque era una persona física y venía el presupuesto de estos tres camiones, que era el precio más elevado, entonces sí le cuestionamos a la tesorera por qué agarrar la opción más del precio, y porque nos dijo que estaban a crédito, por eso es, entonces busco el nombre en Google y me parece que ella es la representante legal de TIF, una empresa que había estado, que quedó mal en el servicio en el municipio de Chihuahua, que estaba demandada por el municipio y que incumplió, entonces era una empresa con problemas, entonces yo sí le comenté en esa ocasión, y de hecho vamos a publicitar el video de esta reunión, donde les consta lo que estoy diciendo, y les comenté por qué cumpla a una, era una persona física, si me voy a soltar con el dato, de la propuesta que traían, porque eran tres propuestas, entonces yo sí cuestioné eso, que sí, por qué cumpla a una empresa, a una persona que había sido representante de TIF y que tenían muchos problemas de esa empresa, entonces, pues no, solamente en los comités también, igual que aquí, tengo votos, pero no tengo votos, se realizó la votación, y así, sí también la regidora, les comentamos que estuvimos en desacuerdo en esa reunión de ese comité, y fue algo muy simple, porque solamente pudo ponerle en Google el nombre de la persona, y me apareció todos estos datos, y la empresa de TIF que había quedado, más sin embargo se autorizó, esa vez salimos casi a las ocho de p.m. de esa reunión de comité, porque estuvimos ahí, pues dando estos argumentos, y sí manifestamos el desacuerdo, porque desde un principio, era algo como muy simple de investigar, que la empresa tenía problemas. no recuerdo, perdón, recuerdo dos posiciones, que estuviste ahí en esa reunión, no recuerdo. Sí, estuve solo con un cerrado, porque no podía, no valía ni otro. Sí, igual, 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 de una servidora, y por ahí lo tiene la servidora ya en sí, ¿verdad? Así es. Ah, verdad. Gracias. 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 las manifestaciones en su momento, igual nos comentaba la tesorera que era por motivo de emergencia, por eso que se estaba ya viviendo aquí no hubo una sola vez, era la posición de esos camiones, haciendo la excepción de que no se fuera la licitación y se hiciera por la publicación directa, porque nosotros manifestábamos el bloque que tenía en la cantidad de para licitación. Entonces, como fue por motivo de urgencia a la situación, el colapso que ya se tenía, se logró, o sea, que se presenta a publicar esa empresa posterior a este comité, se da a conocer que la empresa ya estaba embargada, se puso también aquí en sesión de cabello el día 12 de diciembre de 2022, aquí por supuesto, también en asuntos generales, yo felicité, aquí debería conocer toda la situación, agregándonos a la ley de adquisiciones, en la restricción de este contrato, que se recibió este contrato debido a que la empresa no se estaba incumpliendo, ya que el comité se llevó a cabo el día 9 de diciembre de 2022, los camiones tenían que haber llegado aquí en un máximo de 3 días, 5 días hábiles debido a la urgencia, que es por ello que se volvió a cabo en su momento, entonces los camiones no llegaban como tal en esa fecha circular y solicitaban que se hiciera la decisión del contrato, si en su caso ya estaba un contrato como tal, porque a la fecha cuando yo lo manifiesto no había un contrato como tal todavía, no había pasado a firma mía, entonces se comentó que se estaba en revisión, los camiones llegan posteriormente un mes y medio después del comité, era que por eso yo decía que se recibiera el contrato de la empresa en los Estados y cumpliendo desde entonces con la entrega, entonces se tenía que haber recibido el contrato de inmediato. Al igual lo comento, o sea, el contrato apenas se me hizo llegar, ahorita no se está trabajando de acuerdo al contrato, el contrato a partir de cuando es que sea para los pagos, porque el contrato se me hizo llegar el mes de marzo para firma, de hecho yo aún no lo he firmado porque le comenté al personal de la Oficialía Mayor que yo había solicitado el video de dicha sesión y hasta no tener el video y analizar la versión, como se llamaba el contrato en el comité, yo haría la firma de dicho contrato. Pues todo se pasa por un comité, yo creo que ahí los que saben y los que están empapados y los que votan es que los que refuerzaron fue por parte del comité, yo sé lo mismo que ustedes, pues es una compra, obviamente es una compra de relación porque es en abono, no es lo mismo que comprar de contado y por supuesto que no teníamos el precio de contado, no teníamos la posibilidad de haber comprado de contado en su momento. Respecto a si tenía problemas o no tenía problemas, a mí no me consta respecto a que tenía problemas y respecto a que unidades ni que si nada más esas cuatro unidades tenía sobre embargo, que si eran parte de su embargo, o sea, yo no me consta, obviamente son problemas legales y especialmente de él, pero por eso se pasa el filtro, pasa un procedimiento, pasa por comité y pues yo creo que ahí es donde se pueden hacer las cosas. Cuando llega igual el contrato a mi mano, entonces se propone que ya llegó por un comité autorizado y ya está todo checado y está bien. Muy amable, muy buenos días. El artículo 28 de la facción 116 del Código Municipal dice que autorizar en su caso los emprésticos, los rabanes o en las generaciones de los bienes municipales y en general las deudas, cualquier tipo de deuda que pueda pagarse dentro del periodo administrativo o puede, cuando llegue aprobación, cuando menos las dos terceras partes del ayuntamiento. Entonces, no todo lo puede resolver el comité de bienes, las deudas, cualquier deuda que quiera el municipio, si la regidora de Hacienda está haciendo alguna observación, si es necesario, mándelo aquí al ayuntamiento para poder hacer un análisis y estudio y saber si es conveniente o no y tomar una decisión todos los regidores como ayuntamiento. Si es bueno que este deud de municipio sea poquito o sea mucho y si se obtiene la tercera parte de la votación a favor, pues ahí seríamos más cuidadosos y más responsables también nosotros como ayuntamiento en las decisiones que está tomando la administración pública. ¿Es cuánto? Un análisis amplió al día del comité mínimo unas 24 horas antes para poder analizar las empresas, todo bien a fondo. Ahorita comentaba la cabeza que en su momento se echó por la urgencia, por buena vez, de que se atinieran estos camiones porque también nos daban a crédito, nos manejaban mucho en eso. De hecho, yo también expresé que cómo podíamos etiquetar en el presupuesto porque ahora ya va a los meses posteriores en el 2023, parte del 2022 y del 2023, y ahora te voy a dar a nuestra menina que se va a dar una cuenta que se llama Javier, que es la paga de los ejercicios fiscales anteriores o anteriores sin comprometer el ejercicio fiscal de los meses. Gracias. 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 Gracias, buenos días a todos. Yo nada más quiero hacerle una pregunta, síndico. Cuando usted investigó el nombre y que manifiesta, porque fue muy sencillo saber que la empresa Criper tenía problemas grandes, fue antes de que se llevara a cabo el comité. No, en ese momento del comité. ¿Y lo manifiesta? Sí. ¿Y aún así lo trabaja? Sí. Yo entiendo que había una urgencia, pero si están dando a conocer los antecedentes, ¿qué se aprobó? Es algo que, por eso les dije que vamos a solicitar la grabación. Sí lo manifestamos muchísimo, duramos mucho, salimos a las 8 p.m. de este comité, porque estuvimos en desacuerdo. Pero como les digo, finalmente, pues los que votan son funcionarios, en este caso el asesorero, oficial mayor, el asesorario del ayuntamiento. Entonces, pues, la regidora votó en contra, lo manifiesta. Bueno, no recuerdo, pero yo sí se lo manifiesta, porque fue así algo muy simple. Y, por eso, yo sí le dije, es la más cara, el precio más alto, y es la que se veía favorecida. Y me dijeron que por el crédito y por la urgencia, y que las otras dos empresas no daban crédito. Pero, entonces, los otros dos tenían nombre de empresa, y esa estaba el nombre de una persona física. Y ahí fue la manifestación, era lo que también dijo Jessy. Cuando sea así, mándenos con tiempo las propuestas para analizarlas. Pero, pues, ahí se analizó ese momento, pero fue algo muy simple. Y sí se lo hizo de manera explícita a conocer a la asesorera, y por eso, más se dio la urgencia. Muchas gracias. A lo que refiero, Jessy. No, maestra, aquí, en el momento cuando se hizo la votación, no se tenía conocido, porque todavía no se nos gustaba, porque los camiones estaban embargados. Eso fue lo que te dio a la aprobación del comitivo. Bueno, no hay embargados, pero yo sí les dije que la hoja donde venía el presupuesto, o los precios de estos tres camiones, de Lourdes María Fernández Archuleta, ella había sido representante de Clifery, y era una empresa que estaba en conflicto, que estaba demandada por el municipio. No, yo no sabía del embargo de los camiones, nomás les dije, viene de una empresa en conflicto, que incumplió en el municipio de Chihuahua, y que se le recibió el contrato por parte del municipio. Eso es lo que venía en internet en ese momento. Para ello yo creo que tenemos en el video, en la sesión, porque yo he estado de, esto ya se manifestó ya después, se hizo la aprobación, como en un inicio yo estaba muy contra por las manifestaciones, tanto como de las cítricas, como las que yo hice, por el precio, el estatus de los camiones de modelos más bajos, entonces que pudiéramos adquirir unos modelos más recientes a mayor o menor costo, más que nada era en esa situación, pero yo tengo que ahorita, en la sesión de cabildo, en la sesión del comité, fue la manifestación en ese sentido, en los precios, en los modelos, en la situación de los camiones, y, pero no se sabía todavía de que los camiones estaban embargados. Yo lo comenté después con el hacerlo secretario, con la visión quieta, pero fue una plática fuera de tal, por el que yo fuera de la presidencia, y ya él mencionó que se iba a hacer en la sesión de la presidencia. Adelante de las regiones internacionales. Pues yo propongo que se vaya a comisión, una comisión para que haga la investigación, que se pueda leer el acta que se firmó de los contratos de compraventa, y que se haga una investigación por varios regidores que se quieran encontrar, que podamos ver jurídicamente qué es lo que sí se puede hacer, y que presentemos un dictamen a este honorable ayuntamiento para que la alcaldesa tome una decisión. Mi propuesta antes de investigar sería que esos camiones se reviertan a los dueños que nos entregue la cantidad de dinero que se les pagó por los vicios ocultos, pero sí bajo una investigación jurídica de que nos puedan asesorar algunos abogados de qué es lo que podemos hacer a beneficio de la ciudadanía de Nuevo Tato Grande. Es cuanto. Sí, quiero mencionar que soy testigo que la regidora Yensi y la síndico están totalmente en contra de hacer la compra de sus camiones, y se vieron todos esos temas que ya mencionaron. Yo en lo personal, por el bien común, por el atajo y la desesperación de la ciudadanía, que veamos todos, todos somos ciudadanos, yo les aconsejé mucho que por favor no detuvieran la abundación o no detuvieran a comprar esos camiones. Sí comentó la tesorera, que era la que traía el trato en Porto, que a más tardar de ese día, que era jueves o viernes, que el lunes estaban los camiones aquí. Yo también veía un costo muy elevado en ellos, los veía viejos, con deficiencias, el crédito se elevaba mucho, o sea, era una situación muy difícil, pero pues siempre tienen que actuar uno con criterio y por el bien común, era lo correcto en su momento. Si hubiera llegado el lunes, porque si duraba un mes y medio, nada más apoyarlas en decir que está muy poca, yo por el contrario, las intenté convencerle que lo que necesitábamos era una solución para el nuevo caso. Adelante, sí. Sí, no, es lo que acaba de decir el regidor López, ¿verdad? No más aclarando, no sabíamos del embargo, no más, sí que la propuesta por la que se estaba votando a favor era de una persona que había sido representante del clipe y que estaba el antecedente de que esa empresa estaba en conflicto con el ayuntamiento y que había cumplido, o sea, pues una empresa que había quedado una, entonces, ¿cómo estarán esos camiones también? Es cuanto, gracias. Adelante, regidora, señor. Pues yo hoy vuelvo a insistir en que se vaya a la comisión para que se haga una investigación el regidora de Hacienda, no sé si usted recuerdo el formato de la alcaldesa, no sé si usted se acuerda en que se haga la comisión para que se les quede. Sí, no estoy de acuerdo en que se haga la comisión, regidora, puesto que en sus manos ya estuvo, ya pasó por el procedimiento correspondiente respecto a un comité, obviamente yo vi que estamos en circunstancias jurídicas que actúan con un contrato donde hemos exclusivamente competido obviamente a la administración. Entonces, lo que sí podemos hacer, lejos de conocer, es que se pueden ir ustedes, se pueden preguntar, pueden pedir, pueden tocar muchos los documentos que están a su disposición y obviamente nunca me he negado obviamente a interponer ninguna acción legal, estoy de acuerdo a interponer acción legal correspondiente por vicios ocultos que se realizaron a este contrato y precisamente esa es la finalidad, el poder nosotros realizar ese procedimiento que ya es totalmente jurídico en contras de quien resulta responsable en este caso, obviamente lo tenemos a la vista, que no es un particular, nosotros tenemos un acta constitutiva donde la persona, que no recuerdo su nombre, de apellido a Julieta, creo, fugió como representante de legal de la empresa clínica, no quien se le comproba por ese estatus como representante legal de esta empresa. Entonces veo que esta comisión, que es meramente administrativa, puesto que ya tenemos bajo un contrato y estamos obviamente en toda la disponibilidad de llevar a cabo lo jurídicamente correspondiente para poder obtener un resultado favorable para el municipio de Nueva Casa Nacional, ya está fuera de lugar, obviamente que se firme esa comisión, sin embargo no estamos obligados a que formen parte, obviamente y conozcan plenamente de la legalidad de los procesos que se tienen que llevar jurídicamente. Gracias. Y que es bueno. Adelante de la servidólogos. Cuatro, con la presidencia, me imagino que usted ya ha reunido a su equipo jurídico, realizando todos los presiondos que existen para nutrir las manos sobre el municipio de los grupos responsables. En ese sentido, yo creo que debemos esperar a que la autoridad justinese un dictamen, perdón, producir un dictamen, y en base a eso, y que nosotros analizamos en repetir esa compra ya. ¿Para qué? Para utilizar ese dinero que se merece a un sitio y para poner las compras en amigos de proyectores, pero ya analizados y bien asesorados para que estén con los caminos en buenas condiciones, que no estén como vistas, con caminos, con defectos, con dichos ocultos, aunque es fundamental, para tener una mejor atención hacia la ciudadanía. Y ahorita, pues lo más urgente es el plan, ¿qué vamos a hacer con lo que se viene con la basura? Esto ya está bastante, bastante en la casa. ¿Cómo? ¿A las características? No, es lo mismo. ¿No? Es que finalmente en ese uno parece que ya se creó una cortina de uso, es decir, el problema de la basura sigue estando aquí. O si, independientemente, los camiones, que también es un caso muy grave, pero parece como que el problema se convirtió en una coca de tal lugar, es decir, un nudo que necesitamos resolver. Ya no estamos discutiendo, sigue siendo un problema del servicio de la basura. Ya no estamos discutiendo, porque mucha gente está parando para que no quede la basura. Ya no estamos discutiendo, estamos discutiendo también. Creo que hemos tomado una de las decisiones, pero ha tomado una de las decisiones que se ejecutan y en lo que lejos se resuelve un problema, se convierte en un problema. ¿O qué hacen de esto? Es decir, ¿qué solución le decimos? ¿O qué le decimos a la ciudadanía con respecto de que sigue siendo mal el servicio de la ciudad? Creo que es que era no solo una opinión, sino que realmente se convierte en ello. Porque cada vez decimos, ya, ya viene y que vamos a hacer comparecer al director. Y no lo comparece, pero aún que compareciera la vez pasada, estuvo aquí. Y dije, ¿qué caso tiene que volver a decir lo que esto va a hacer si no lo voy a hacer? Es decir, ¿qué resolverle a la gente, independientemente de él, el problema que tenemos que hacer? Pues yo puedo decirle, Riquido, mire, aquí es muy importante. Obviamente tenemos deficiencias porque nos falta unidad, que es sobre todo el problema mayor que tenemos para que podamos oblogar las noticias a las que estamos y estamos ya acostumbrados a que sea el recolector de basura. Lo que puedo decir es que no estamos muy locos. Tenemos tres turnos trabajando, la gente está trabajando, estamos estructurándonos cada vez de saber qué sí nos funciona, qué no nos funciona. Obviamente la finalidad de la ministra, la finalidad de la ministra y la finalidad de todos, que necesitamos tener obviamente un servicio suficiente, pero mientras no tengamos obviamente los camiones suficientes no vamos a poder ir. Necesitamos, no surge precisamente esa reestructuración en razón para hacer la compra inmediata de esas unidades que nos faltan. Y las condiciones también, no nada más son las condiciones de los camiones, o sea, a sabiendas estamos todos, a sabiendas estuvo el comité de que se iban a adquirir unidades de segunda mano. Sabemos de antemano los recorridos, los pesos, las congeladas que van diario, las condiciones también de nuestras calles, también hay condiciones en calles donde nosotros, pues obviamente no podemos, como le dijera, no podemos nosotros, el hecho de que podemos nosotros tener pavimentos hasta la recolección de basura, hasta donde va, para que no tuviera ninguna averiación en relación al tonelaje que manejan de basura. Son muchos factores, obviamente, y de segunda, incluso si nuevos, obviamente, por la relación del trabajo que tienen, van a tener fallas y van a tener descompuestos y se les va a descomponer un amortiguador y se les va a descomponer, o sea, yo qué sé, miles de cosas. No es en sí, prácticamente, que serán unos vehículos, obviamente, de segunda. Fue la mejor opción en su momento, no pasó por mi mano, obviamente, aquí se presentaron tres empresas, pasó por las manos del comité, ellos son los que analizan, los que proceden, los que votan, yo no jamás voté por esa compra. Fue la mejor opción, yo única, exclusivamente, firmé un contrato y ahorita me estoy haciendo cargo, obviamente, de lo contractuado, obviamente, en relación a mis obligaciones, como presidente municipal, de poder atender por acción jurídica los que tienen que hacer por esos cambios. Pero estamos trabajando, no es por blocos que no tenga el servicio de nuestras grandes, que no podamos tener un servicio suficiente, o sea, de población de los que, no es por eso. Hay una experiencia de, ya ocurrió una vez que se vino, de empresa privada a público, esta es la segunda vez, yo recuerdo. Y en aquella ocasión, le pongo a Camario Pobre, porque allí, caminetas de reto refería, caminetas de Chumahú, vehículos que le prestaban en la empresa, se resolvieron en lo que el municipio se equipaba. Es decir, la ciudadanía se solidarizó, gente que tenía vehículos grandes, quizás no aptos para cargar, como cargan estos vehículos, pero generalmente para cargar vehículos de esos empresarios ayudados al municipio. Por lo tanto, se puede innovar desde allí. Es decir, para esto, obviamente, necesita tener relaciones ustedes con gente que posee ese tipo de vehículos. Terminar resolviendo, es decir, finalmente, a la gente no podemos estar explicando por qué no, sino la gente quiere por qué sí, es decir, quiere respuesta ya. Yo solo te diría que, ya los tres empresarios que tienen vehículos de ese tipo, lo renten, lo fresten, se solidaricen con el municipio, vean de qué manera, pero finalmente, a la gente lo tenemos que dar después. ¿Por qué? ¿Algún? ¿Algún? Sí, sí, comparto el comentario del compañero, el profesor. Sí, 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 sí. Creo que estamos conscientes todos de que el problema de recolección de basura en el municipio es clave y necesitamos ya empezar a dar soluciones. O tal como comenta en este caso la alcaldesa, nos faltan unidades para el servicio de recolección de basura, están conscientes de eso, pero si están presupuestadas, ¿por qué si ven, porque ya tenemos el problema, arrastrando el problema, ¿por qué van prácticamente casi la mitad del año y todavía no es posible que no se hayan recibido las unidades que están presupuestadas? Porque nosotros, dentro del presupuesto de egresos, asignamos una cantidad de recursos precisamente para la compra de los camiones recolectoras de basura, precisamente para tratar de corregir ese problema que existe. Otra de las cuestiones que se comentan, no podemos estar permitiendo que la gente esté gastando de su dinero para que se lleven su basura cuando es un servicio que el municipio debe de subsanar. Creo que sí estamos dándole una carga enorme a los ciudadanos, no casadranos, y estamos afectando directamente su economía. Usted presenta, una vez nos dijo aquí en una sesión que usted no venía a hacer amigos aquí en el camino, que venía a servir por los 65, por los más de 65 mil habitantes que hay en este municipio. Entonces, ahorita es la oportunidad de que realmente nos demuestre que viene a servir por todos esos ciudadanos del municipio y que busquen darle solución a este problema. Presupuesto hay para la adquisición de los camiones porque nosotros mismos lo asignamos. A lo mejor no es la capacidad de estos que compraron, que llegaron con muchas fallas mecánicas y no se han quedado hasta descompuestos y sin dar funcionamiento, pero a lo mejor dos camiones nuevos, así más o menos, ¿cómo lo hizo el municipio hoy sin una sesión? Compraron camiones nuevos con menos capacidad, en menos de un millón y ahí lo están funcionando y no tienen problema alguno. Creo que tenemos que empezar a ver las cosas que están haciendo los municipios vecinos y empezar a copiar las cosas buenas que ellos hacen. Creo que si hubiera poca disposición, se lograrían hacer las cosas. Porque el problema lo venimos arrastrando desde el mes de octubre. Estamos, casi prácticamente ha pasado casi un año y todavía no podemos darle solución a ese problema. Y como se ven las cosas, pareciera que no les interesa darle solución a ese problema. Entonces, todos, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que nada, nos estamos atinando porque cada sesión de cabildo venimos y decimos exactamente lo mismo y lo repetimos y lo repetimos dos o tres veces en la misma sesión. Creo que si tenemos toda una intención, compañeros, también, de que mejoren las cosas, podríamos empezar a trabajar. Yo he manifestado en varias ocasiones que empecemos a hacer mesas de trabajo. Hicimos una mesa de trabajo donde tomamos el número de pruebas, pero deberíamos reanudarnos y comprometernos. Yo sé que el ingeniero Gabriel Orozco también nos lo ha pedido que nos pongamos nosotros a hacer la mesa de limpieza y no a recolectar a las personas con vehículos. Pues sí, apoyar en la limpieza de algún parque, de algún nivel. Yo creo que podemos ya empezar a darle un giro diferente, más que estarlo manifestando en cada sesión de cabildo. Esa es mi propuesta para mis compañeros y para ustedes también como autoridades. Gracias. Adelante, doctora Guillén. Bueno, como menciona, compañera, pues sí, es que no es un interior de disposición para trabajar, pero es que no es un momento como lo menciona. Igual con la alcaldesa, se quedó el plan de trabajo como está trabajando ahorita el Departamento de Servicios Públicos, si no da gasto, igual como menciona, la reforción requiere de más camiones, pero si se tiene una nueva estructuración de un plan de trabajo y si no lo tiene, por parte de ella, nosotros podemos aportar en ese plan de trabajo. Entonces es por ello que se le solicitaba en su momento. No sé si no lo puede hacer llegar, cómo se está trabajando, la manera, los decorridos, las horas, los días. Ahorita mencionó que son tres turnos, los que están trabajando, no están de probos, pero sí sería conveniente que tengamos nosotros ese plan, esa manera de trabajar. Sí, efectivamente, mire, son tres turnos, incluso se trabaja sábado y domingo, o sea, en aquellos en los que se trabaja sábado y domingo, respecto al plan de trabajo, yo creo que vamos a hacer lo mismo, la misma ruleta de todo el tiempo, de que si yo se me entrego a la regidora Silvia, o se lo entrego a usted, o se lo entrego a usted, o se lo entrego a usted, oye, igual se nos queda tres mamarinas. Yo creo que más bien aquí es darle, como usted nos está comentando, que usted sabe que desde la semana pasada el constituyente de trabajo no nos hemos podido reunir, o sea, trabajo, problemas y demás, pero estamos totalmente en la disponibilidad para eso. Claro que es un plan de trabajo, porque si no se tuviera un plan de trabajo, entonces cómo trabajaba servicios públicos y cómo trabajaba tres turnos y cómo trabajaba sábados y domingo. O sea, es ilógico lo que me comenta en el sentido de que no les disculpan de trabajo, claro, que es un plan de trabajo. Comentarles también, en el sentido de que ahorita no hay nada más, estamos trabajando con seis carretas, ahorita que se han notado inhabilitados en nuestro Departamento de Seguridad Pública, también con vehículos y con rotas prestadas, ellos incluso con ellos han estado apoyando, y nosotros hemos estado siendo recorridos, estamos siendo recorridos y no vemos esta catástrofe en el sentido de que la gente no estamos acostumbrados a pasar una vez, pero estamos constantemente porque incluso donde hay áreas donde no se supuestamente les tocan, vuelven a pasar los muchachos, o sea, sí estamos en aviso de todo eso, todo eso estamos en aviso. La siguiente reunión yo creo que muy bien tendremos en esta semana, espero yo que se pueda realizar con la misma comisión o que se guste adherir, obviamente porque aquí estamos todos para aportar, o sea, todos para aportar y para que nos ayuden también, porque aquí más cabezas pensamos mejor que una, pero sí estamos trabajando, y hay unidades, y hay más trocas recolectoras, probablemente que estamos nos viendo a las calles para poder sustanarlos, y esto de tres tú, unos Estados Unidos, nos disculpen nuestra nuestra serie. Adelante, regidora. Muchas gracias. El regidor Gabriel Orozco, Pedro Baza Martínio y una servidora, tuvimos a bien enviar una solicitud al gobierno del Estado solicitándole una unidad de este tipo para recolectar basura. La respuesta que nos dan en Chihuahua es que mandemos, para pedirte auxilio en estos sitios, que mandemos un estudio de mercado de tres empresas que nos puedan vender un vehículo nuevo. todas las características de los vehículos que pueden estar en el mercado para adquirirlo, y que se los envíemos a la brevedad, porque saben la situación en la que estamos como municipio. Hoy me dio mucho gusto tener esta respuesta, porque fue inmediata, y nada más, pues dicen que el Departamento de Oficialía, o el mismo Enrique Quintana, nos puede auxiliar para darle respuesta a estas solicitudes que nos hacen por parte del gobierno del Estado, y tenemos la posibilidad de que la gobernadora nos apoye con un vehículo. Es Juan. Adelante, respira. Bueno, nuevamente, comenta que están trabajando tres turnos. Sí, yo personalmente me he dado la tarea de estar investigando, y sí me he tocado verlos incluso a la una, a la una y media de la mañana trabajando en el recorrido de los camiones. Pero sí también comenta que tiene un plan de trabajo, pero el plan de trabajo nomás ustedes lo saben, porque la ciudadanía no sabe ni siquiera que ellos van a pasar por sus domicilios. Muchos de los ciudadanos tienen los nombres de basura dentro de sus casas para que los perros no se los tienen, porque se hace mucho ciudadero. Igual, como comenta, disposición nosotros hemos tenido, hemos asistido a las mesas de trabajo, la última que tuvimos precisamente ahí en su oficina, se acordó que se iban a trabajar por sectores del servicio de recolección de basura, y no más nada, sí, fue esa semana que tuvimos la ronda y estuvo por sector y estuvo más o menos mejorando el servicio de recolección de basura, pero se dejó de hacer, ya últimamente ya no se publica por donde se va a pasar, y la ciudadanía está, es demasiado alzado que tiene la ciudadanía por el más servicio de recolección de basura, y luego todavía se enojan porque no saben ni qué van a pasar. Creo que si volvieran a la temática que están publicando de pérdida cada día, las colonias por las cuales se van a estar pasando así, los mismos ciudadanos ya estarían prevenidos y estarían atentos a sacar sus botes de basura. De igual manera, otro comentario, con el fin de mejorar el servicio, sería que no dejaran pasar tanto tiempo en las colonias, por ejemplo, con la ciudadanía, con una vez que alcanzaran a pasar una vez a la semana, por supuesto, estarían, a lo mejor, no tan molestos como lo están ahora, porque hay colonias en las que incluso se tardan todo un mes en volver a pasar, y hay otras que sí constantemente están una o dos veces por semana en la misma colonia, entonces creo que sí se debería de estar viendo por cuáles colonias están pasando, y si por lo menos no han pasado, volver a pasar, antes de empezar a volver a pasar por los zonas, desde ya que hay que irnos recorriendo. Es una observación, un comentario, por ustedes que lo toman en cuenta con el fin de mejorar el servicio. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Lo que me preocupa es con qué propósitos se niega un buen público, en qué sentido la compañera pudo, decía, merecía a mí me afectan a la CANAC como organismo loco porque es la que promueve este tipo de acción y trabaja con ganas de ganas que vienen a la intervención con los grandes que vienen a ser aquí finalmente lo que consiguieron fue que en el pueblo de Casarambes está en el municipio vecino es que de alguna manera estará ahí luego intervino la de la Secretaría de Ministros por ahí por todas las tardes municipar finalmente con algo pero no es lo mismo a mí me preocupa que se siga afectando la imagen del municipio creo que a veces son más que innecesarios ese tipo de problemas yo veo yo noto que la administración tiene la preocupación, si es que no la leo bien me lo dice el presidente hay preocupación porque no se sale esta crisis y bueno, se vale se vale no lo veo mal pero se suman la basura se suman lo de los lotes vendidos sin autorización de camino se suman lo de los policías inalimentados se suma esto de la canaco y dicen bueno, qué sentido tiene que estar buscando problemas donde no los hay creo que tenemos que cambiar una cultura de servicio una cultura de servicios sobre todo si no tenemos esa cultura pues no vamos a estar patinando otra vez en lo mismo a mí sí me preocupa que el municipio se cambie su imagen pero estamos a la mitad de lo que viene qué hacer para cambiar esta imagen y qué hacer para que los problemas no nos ablomen y si nosotros podemos procesar y ir sacando yo a usted le he dicho varias veces bueno, por lo menos una vez se lo dije cuando nos tomábamos la foto oficial ahí en un momento decía tan fácil así me lo parece a mí por mí no estamos aquí tan fácil que esto a los dos meses llegó nada con nosotros sí pero anoche lo decía en la reunión previa pero cómo hacerle para que la presidenta deje vernos como sus enemigos yo sé que aquí hay diferentes filiaciones sí para las filiales y por lo tanto pues habrá quien sea oposición por ser oposición pero yo creo que también nos ha demostrado diferente y nadie nos ha estado poniendo por encima de las cifras hemos sido diferentes en ese sentido yo creo que los enfrentamientos que hemos tenido es porque la desconfianza general para acá y a veces también se ha ido para allá dadas las decisiones que se toman a mí me preocupa que a la Canaco no se le haya resuelto esto es una institución si bien es cierto si bien es cierto aglutina a entes privados es una institución pública una ACE un organismo pues que importa y yo no sé si a ustedes le importan también la imagen pública que eso ocasiona es decir hay elecciones políticas y bueno pues los comerciantes son importantes en esta comunidad como son importantes los empresarios y como son importantes las grandes industrias y si el municipio no tiene estas relaciones ahorita hace un ratito decía ¿cómo resolvió Mario Wong el problema de la basura cuando la de todo el tema ha llegado y lo comenten públicos con los empresarios ¿cómo lo resolvió manteniendo relaciones políticas este tipo de decisiones lo que hacen lo que hacen es meterles confianza en la gente que puede ayudar y se han quedado sobre esto es un problema entonces no sé qué respuesta tenga este tipo de señalamientos de esta persona yo le escuché con atención yo esperaba y se lo dije al final yo esperaba que usted me dijera intervenga pensaba hablarle a usted si me hubiera dicho intervenga para que nos presquen en el centro de convención que se le dije pero hablar con ella dice pues ya conseguí estamos conseguiendo el pueblo de Casarán dice lo que quiere decir es que tiene constancia y que tenemos que tener la posibilidad de acceder a ese tipo de recintos que son públicos entonces ella me dice que incluso le amenazaron un momento determinado que le pagara por ese tipo de cosas tenemos que empezar a mejorar personas de ellos aquí yo tengo una pregunta el señalamiento es para conmigo que yo me negué al préstamo de este no 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 reclamándome porque no estaba acostánd finer aquí lo que a mi me preocupa es que todo lo que pasa en Ocasarán se accede al j ainda total me dejlindo me dejlindo de este tema me gustaría que también a mi me donneran esta oportunidad de audiencia y que no nada se estuvieran tomando, lo que les corresponde a cada quien o lo que les ayuda en sus medios de comunicación. Decirle totalmente mediante su situación, de ninguna manera yo tuve en cuenta mi negrosán y supe que lo habían pedido, jamás, jamás he pensado en contra de ningún servicio de los ciudadanos a favor de los ciudadanos de los ciudadanos, si esto fuera, repito, pues así es tan sencillo, yo le digo a la Secretaría de Necesidad, ¿sabe qué? No, no sé, porque como yo me peleé con Morena, y como yo me delineña y tal vez me siente independiente de Morena, ustedes ya no van a estar en las instituciones municipales, jamás he pensado en esa actitud, jamás, porque no es para mí, o sea, el hecho de que es mi familia, yo no tengo mi familia, o sea, es un servicio que a mí no me va a beneficiar, le beneficia a los ciudadanos de Bogazán Andrés, y en ningún momento yo he tenido ninguna negativa sobre la solicitud de alguna petición de algún inmueble del municipio de Bogazán Andrés, lo he dicho una y mil veces aquí y afuera, y en cualquier reunión que hemos tenido, que todos los inmuebles y que todas las unidades deportivas y demás no son de Cintia Ceballos, son de los ciudadanos de Bogazán Andrés, con totalmente a su entera disposición, que en relación de las ajenas, que yo no llego tampoco, también quiero decirles, yo no llego, yo no estoy a cargo de esas instalaciones, por eso hay unos departamentos correspondientes que están a cargo, que no se lleguen a cabo en relación a las ajenas, o yo no sé, porque ni siquiera he preguntado, hemos tenido situaciones muy críticas, como de dos camiones y diferentes circunstancias, como usted lo ha denotado, que las cuales son situaciones, para eso están cada uno los departamentos, cada tarde están los funcionarios, para eso se les encargo, ellos precisamente, de llevar un rol, hemos tenido miles de problemas con las instalaciones deportivas, porque todo el mundo quiere una sola instalación deportiva, no, se tienen que basar a reglas, a llenar una agenda, a tener sus lugares, sus horarios y demás para poderlo hacer, y no porque uno esté a disgusto, pues ya todos se van a modificar y vamos a quitarlos a todos para darle la oportunidad a esa persona, eso es lo que hacen los funcionarios municipales. Ahora, de ninguna manera me quedo con esa situación de señalamiento que usted está haciendo de que todo lo que pasa en los que se les dice, lo que estamos haciendo es para nada. Hacemos muchas cosas buenas y denotamos muchas cosas que nos dicen, pero en los que se les gustaría que también, porque era una vez. Gracias. Gracias. Nayeli, directamente a usted, ¿usted tiene la solicitud de daño en ríos de carnajo por escrito? No. Vale, nada más, síguese bien, es una pregunta retórica para argumentar. Primero, no estoy en contra de carnajo, obviamente, pero aquí hay una formalidad, aquí no es de que yo le hago y usted me dice que sí. Yo le hablo y me dice, oye, restante, o no, o no, tiene que haber una solicitud por escrito, firmado y recibida. ¿Se la presentó o recibido? Entonces, desde ahí empezamos mal en esta solicitud. ¿Me puede decir qué fue lo que pasó hasta acá? Yo no estoy a cargo de esos lugares para que están, no está en mi secretaría, está en otro departamento. A mí la persona, la señorita, la señora Ríos, fue a buscarme en la oficina, ya era tarde y le comenté que la atendía al día siguiente a las 10 de la mañana. Yo estuve en la oficina como a las 10 con 5 minutos, mi secretaria recibió una llamada para notificar que ella no iba a asistir. Entonces, mi secretaria me comentó antes de colgar la llamada y le dije, dile que está bien, que era jueves, el jueves pasado. Dije, dile que si quiere mañana nos vemos, el viernes. Me dijo, no, yo cuando necesite les vuelvo a hablar. Y le dije, ya no han regresado. Entonces, yo sí me preocupa mucho la imagen que tenemos como ayuntamiento y que le estamos dando a la administración. Entonces, nada más quería aclarar esto porque si ellos se han sentido heridos y se sintieron por alguna situación, pues ya es muy, un su proceder, un su sentir. Pero cuando tú quieres tener éxito en algún evento, pues yo creo que haces las cosas de manera formal y las tratas de hacer bien para poder, pues como les digo, tener éxito en lo que estás emprendiendo. Es cuando. Hay la televisor ahí. Yo creo que, pues no tenía ustedes, como mencionan, el trabajo fue directo con el Departamento de la Cultura, que no son los que se trataron de asignar o de prestar los espacios públicos. Entonces, ella sí, en plática, también con el rosa, de que ella estuvo aquí, ya fue con la directora en su momento. Se le elevó la apertura para que sí y de la base le dijo que no, ya después, no sé, no sé cómo el cobre, el trabajo fue directo con el Departamento de la Cultura y el Departamento, pero que no se menciona que sea directo con usted o con ustedes, o sea, esa va a generar a través. Pues qué bueno que lo externen, porque así como lo denota el regidor Urán, sí, 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 lo siento directo el señalamiento para cualquier persona, más cuando él denota que es por la situación de rencilla o cuestiones así. Por eso no, para nada, aquí todos son procesos legales, jurídicos que tenemos que darle solución porque todo el tiene solución en esta vida y no por eso la alcaldesa municipal se tiene que estar parromeando si huele una mosca o si se huele una abeja o a ver qué pasa. O sea, todos nos estamos haciendo cargo y tan es así que para todos le damos trámite y estamos haciendo los 30 de a todos los sugeridos. Muchas gracias por preguntarle a la señora, si hubo una mala tensión por parte de la titulada del Departamento de Cultura, se va a tomar a la carta central. Gracias, definitivamente. Gracias. 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 Gracias.